Mi pueblo sigue en la calle cobrando su revancha Valientes y dispuestos a dejar todo en la cancha Quisieron avientarlo con balas y granadas Pero ya no hay miedo en aquel que nunca tuvo nada No hay nada que perder, solo que ganar Y ellos nunca más podrán tranquilos caminar Carabineros es una institución criminal Y el que mata es tan culpable como el que ve y no hace nada Este gobierno terco y deficiente Ordena que se te dispare directo a la frente Maldito el que obedece a la maldad del presidente Y a todos ver la verdad aunque le mutilen los ojos a mi gente Vamos con cacerola en la vereda Ellos atreven a catalogarnos de violentos Mientras que nos imponen su sucio toque de queda Y son miles los torturados, calcinados y muertos Que sepan todos que este no es uno así Chile siempre estuvo en crisis de una democracia nazi No pararemos ni con tus montajes ni tus fusiles Por la memoria y el respeto a nuestros mártires ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!